Que manimist la chile, chicaguac ni yo el toto moca Eita, ni canimit walikili sochit, i canochi no yolo No hueli ya tatikileguis, ni mis walikili tlazoxla Nis tlahueli levi moistillo, mosayatlahuel guangualtzik Motenshipal chichiltik, ni mitzilegui anzinita Ni mitzili, ni cuica no cuica Sampayoni mitzili, tai ni mitzdemoch Anzinna ni mitzilegui anzinna ni mitzneki Anzinna ni mitzneki anzinna ni mitzlazoxla Joel Castro Cada que ti miro, mi late mas fuerte mi corazón Oye tu, aquí te traigo estas flores Con todo mi corazón Ojalá que a ti te gusten Ti las traigo con amor Mi reencantan tus ojitos Tu cara riti bonita Tus labios coloraditos Tu mi gusta salsinita Mesma mente ti lo digo Ti lo canto en mi canción Su merced y lo repito Que tu eres mi adoración Anzinna mi gustas Anzinna te adoro Anzinna te quiero Anzinna te amo Anzinna mi gustas Anzinna te adoro Anzinna te quiero Anzinna te amo Anzinna te amo Anzinna te amo Anzinna te amo Revilla Records La marca de los éxitos Revilla Records